Hola, mi nombre es Catherine Jiménez, mi nombre es Leslie Valdés y somos del Centro Educativo de las Américas. Un buen líder no siempre está ahí, no nada más ahí para encabezar el grupo, sino que también está ahí para ayudar a cada persona. Definir bien cuáles son sus prioridades. Ser capaz de moverse dentro de ellos. Lograr una unificación, que es lo que se quiere para entonces poder lograr un buen trabajo en grupo. Tenemos una meta principal que es no ser monótonos e innovar con las actividades. También queremos buscar la manera de realizar las actividades que le gusten al público y que también sirvan para nuestra recaudación de fondos y así poder realizar las actividades de final de año que tenemos planeadas. Nuestro trabajo en equipo se realiza primeramente gracias a los líderes que se encuentran en el mismo. Principalmente nosotros nos dividimos por comités. Frecuentemente estamos escuchando las ideas de cada uno de los integrantes del grupo. Procedemos a comunicarse en la dirección y después de su aprobación entonces nos coordinamos, hacemos todo lo posible para que se dé nuestra actividad. Un comité hace tal cosa, un comité hace tal cosa y cuando nosotros hacemos una actividad grande, eso nos permite que cada cosa salga mejor. Es un mundo diferente. Es un camellá que tiene que ver con mucha responsabilidad. Para poder lograr lo que uno quiere que es hacerse profesional. O sea, ya nosotros dejamos de ser niños, de que los profesores andan atrás de nosotros. Ya hiciste la tarea. Tú tienes que hacer las cosas para tú lograr lo que tú te propones. Uno tiene que ponerle mucho esfuerzo, sacrificio y sobre todo ser responsable. Mi carrera es negocios internacionales. La carrera de mi elección es medicina. Me encanta desenvolverme en el mundo de los negocios, o sea, en el mundo internacional. Yo siento que con esta carrera doy un servicio a la comunidad. Y gracias a esto me da satisfacción personal. Y pienso que es lo más importante para definir lo que es el éxito en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!